La oficción de los Eagles no está contenta con la decisión de intentar el Pant, pero Bermil no va a arriesgarse. Todas las esperanzas están puestas en la prórroga. Tranquilidad, tranquilidad. Atentos, Tai Pant. Buen trabajo. ¡Que no anoten! Esta jugada es crucial para los dos equipos. Ningún equipo se puede permitir fallar. Veamos cómo los Giants se disponen a defender. ¡Os vais a enterar! ¡61-61! Atentos. ¡Cargo y por la derecha! Venga, venga. ¡Cada uno al suyo! ¡Cargo y por la derecha! Vamos adelante. ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Control zorro, control zorro! ¿Qué ha dicho? ¡Yo cojo a este! ¡Control zorro! Parece que los Eagles están haciendo un audible en el último segundo para confiarlo a jugar. ¡Cambio, atentos, atentos! ¿Qué demonios hace? ¡Aparillos, Mings! ¡Marcamos! ¡Igles 74, Igles 18, mío! ¡Vamos! ¡Sí! Y Popoli sale disparado hacia el balón. ¡Sí! 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 ¡Se te ha caído! ¡Sí! ¡Vamos, Mings! ¡Bien hecho! ¡Lo ha cogido! ¡Vamos, Pim! ¡Vamos! Popoli está en la larga cuarenta ¡Sigue, sigue! ¡En la veinte! ¡En la veinte! ¡En la diez! ¡Dios mío! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es! ¡Increíble! ¡Esto es sencillamente increíble! ¡Increíble! ¡Eso es tu hijo, campeón! ¡Esto es lo que queríamos escuchar! ¡Déjame luego! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vince jugó tres temporadas con los Eagles En la temporada 80-81, Dick Vermeule llevó a los Eagles a la decimoquinta Super Bowl ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vince Popoli vive actualmente en Nueva Jersey, con su mujer Janet y sus dos hijos.